Saludos cordiales tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente al canal de youtube en esta oportunidad vamos a ver un vídeo respecto del derecho agrario y lo que es el latifundio les invitamos a dejarnos sus comentarios criterios y consultas a las direcciones en pantalla o a este mismo canal de youtube el día de hoy vamos a ver un tema importante que es el latifundio en ese sentido podemos decir que si entendemos a la tierra como una fuente de riquezas comprenderemos el interés de las personas por la acumulación de la tierra esta manera de ver el mundo ha sido lo que ha propiciado el surgimiento desarrollo vigencia y adecuación en el tiempo de lo que se denomina latifundio que se ha convertido en un verdadero sistema de explotación de la tierra en este vídeo nos aproximaremos a la definición características y consecuencias del latifundio desde la visión principalmente del derecho agrario que es parte integrante del derecho social qué es el latifundio la palabra latifundio proviene de las voces latinas latus entendida esta como amplio extenso y la palabra latina fundus entendida como fondo finca o propiedad uniendo ambas palabras tendríamos el latifundio que podemos entender como una extensa propiedad en ese sentido el latifundio se conceptualizará como la propiedad o posesión de grandes extensiones de tierra por parte de una o algunas personas y que tiene una baja productividad escasa inversión y precaria mano de obra en conclusión diremos que es la acumulación de tierras improductivas y ociosas que no permiten el desarrollo de la explotación agropecuaria bajo esa definición se puede establecer que el término latifundio está vinculado con el uso inapropiado o poco eficiente de las tierras pero además está asociado a una gestión privada más interesada en la posesión de la tierra misma que en la producción de alimentos para la población el latifundio como tal dio origen a un sistema conocido como latifundismo que se caracteriza como una forma de explotar la tierra donde existe la supremacía de una persona o la supremacía de un grupo elitista a quienes se los denomina latifundistas o terratenientes quienes detentan de manera privada la propiedad de la tierra ¿Cuál es el origen de la que fundió en América Latina? La presencia de la colonia española en lo que hoy son los países latinoamericanos consistió básicamente en el avasallamiento y reparto de tierras para colonizar y hacerlas productivas en beneficio del imperio español esto suponía también la dominación y sometimiento de las culturas y pueblos indígenas originarios la corona española a través de cédulas reales dispuso que las tierras descubiertas pertenecían a la corona de españa pero además dispuso que a los conquistadores se les otorgue el derecho de propiedad privada de grandes extensiones de tierras que además incluía en la mayoría de los casos si no en todos a sus habitantes mediante las cédulas reales los pueblos indígenas y originarios se convirtieron en meros usufructuarios cuya propiedad de la tierra quedaba en manos del estado colonial pero además el sistema colonial estableció instituciones para ocupar para explotar y poblar el territorio dentro de estas instituciones las más importantes fueron la encomienda la mitad y la hacienda y en algunos casos incluyó las misiones religiosas la independencia del estado colonial español trajo consigo una nueva frustración ya que el indígena el campesino seguía sin acceder a la propiedad de aquellas grandes extensiones de tierra mal explotadas solamente hubo el cambio de la condición de esclavitud a la condición de peones o a la condición de pongos manteniéndose el sistema feudal de explotación de la tierra con grandes latifundistas intocables por el poder y con una gran desigualdad entre entre el patrón frente al peón y frente al pongo en ese contexto en el siglo 20 se desataron revoluciones campesinas en los países de américa latina imponiéndose las reformas agrarias que sin lugar a dudas puede constituirse un avance cualitativo pero que en los hechos no puso fin al problema de la tenencia de la tierra y no puso fin al problema del latifundio en los países de américa latina en este sentido les recomiendo ver en este canal el vídeo que hemos producido hace un tiempo atrás respecto de las reformas agrarias de latino américa para que puedan profundizar el tema de la reforma agraria asimismo les invitamos a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de youtube continuamos por favor vamos a ver ahora qué características tiene el latifundio y vamos a mencionar que entre las características principales que los latifundios destacan están los siguientes la primera que son grandes extensiones de pieza con un mismo o unos mismos dueños y la explotación de trabajadores indígenas y campesinos por parte del latifundista asimismo otra característica es que existe una baja productividad agropecuaria también como característica está el uso de mano de obra precaria con muy baja remuneración y un bajo nivel de vida entre otras características también también se tiene que en el latifundio existe una ausencia de tecnología productiva por otro lado también existe la propiedad de una élite de agentes privados que en algunos casos no solamente puede ser privado sino que también puede pertenecer el latifundio al estado eso se denomina el latifundio estatal finalmente otra característica es que no existe uniformidad entre los países respecto a las dimensiones mínimas que definan un latifundio en algunos países constitucionalmente se ha definido la extensión la superficie la dimensión mínima de lo que puede ser un latifundio pero no existe una uniformidad en los países de américa latina el latifundio hoy la mayoría de los países latinoamericanos entre ellos Bolivia se han opuesto al latifundio por lo menos en las constituciones políticas del estado lo que no quiere decir que realmente se haya eliminado el latifundio por otro lado paradójicamente hoy surge un latifundio corporativo un latifundio empresarial con grandes grupos económicos que corresponden a una clase social compuesta en algunos casos por migrantes de otros países migrantes nacionales y propios del lugar que han forjado un sector agroempresarial que de alguna manera ha modernizado la agricultura con la denominada agricultura de mercado lo cual implica a la vez que existan nuevas relaciones laborales que existan nuevas relaciones sociales entre empresario agroindustrial y el trabajador del agro paralelamente podemos decir sin embargo que en otros sectores se ha ido desarrollando lo que se denomina el minifundio y en otros sectores se ha desarrollado el surcofundio los cuales vamos a poder verlos y estudiarlos en un próximo video hoy frente al latifundio queda el desafío de dotar de una nueva normativa que regule los latifundios personales y los latifundios corporativos no solamente es suficiente que las constituciones políticas del estado de los países de América Latina se opongan al latifundio sino que es fundamental tener medidas que realmente puedan lograr la productividad, el acceso a la tierra, la posesión de la tierra no solamente de sectores elitistas sino también de sectores campesinos, de sectores indígenas originarios agradeciéndoles profundamente por su atención, en pantallas tienen ustedes la bibliografía, la música, las imágenes y el apoyo nuevamente les invitamos a todos ustedes a que puedan suscribirse a nuestro canal o escribirnos y mandarnos sus criterios a las direcciones en pantalla muchísimas gracias, hasta pronto